¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Estamos en el aeropuerto de Terépero para Cancún Nos vamos a ir a Cancún el día de hoy Perdón si estoy un poco ronco, es que es de noche Son las 4 de la mañana si no me equivoco ¿Cuándo es las 6? ¿Las 6? Entonces aquí andamos Aquí andamos todos felices porque estamos emocionados por viajar a Cancún Pronto vamos a subir al avión Y ahí les hacemos un mini tour en nuestros asientos Y vamos a divertirnos en Cancún Y a disfrutar de la experiencia Nos vamos ahorita Y bueno aquí vamos a ir a las salas a abordar Para ir al avión y disfruten Disfruten aquí un mini tour Por el aeropuerto de Querétaro Ya no sé si vamos para mí No hay más palabras que decir para la... Estoy nerviosa muy La broma está temblando sin feo Ya nos abandonaron Ya nos abandonaron Ya nos abandonaron Ya nos abandonaron ¡Gracias!